qué onda familia cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador tremenda descuertizada que le pegaron a los defensores de los pandilleros bueno los pandilleros como último recurso utilizaron los cuatro diputados que tienen ahí en la asamblea legislativa es decir al fmln el partido arena en este caso sabe que la masacre hubiera venido para ellos y ellos prácticamente no quieren seguir el camino del fmln creo que se sienten a gusto con los 19 o 20 o 16 diputados que aún tienen porque se sienten a gusto porque es dinero que les entra al cohena yo espero que el pueblo en la próxima elección reflexione sobre esto y le demos todo de apoyo a quienes han estado del lado del pueblo salvadoreño hoy vamos a ver la incursión de alexia rivas alexia rivas que es una de las diputadas más emblemáticas que tiene el partido nuevas ideas y creo que también es una de las mujeres más influyentes que tiene empezaron en su apogeo un grupo de chicas entre ellas estaba alexia dania que en dania últimamente se ha desaparecido a saber qué le ha pasado pero está bien que también le den chance a otras mujeres que conozcamos dentro del partido nuevas ideas me parece genial si es la técnica que ella está usando desaparecer de los medios para darle chance a otros que también los conozcamos me parece bien y me parece noble si si por esas razones ya no aparece tanto en la televisión me parece súper chévere alexia rivas bueno esta es una mujer hecha y derecha en cuanto a hablar también a accionar muchos la han criticado y muchos también le aplauden recuerden recuerden que la política así es no se le agrada a todos ni se puede hacer vamos a ver cuáles son las palabras de alexia rivas aquí la tenemos y es que el fmln decidió apoyar a los pandilleros y en eso viene y dicen saben que vamos a proponer que quiten el régimen de excepción para que nuestros cheros nuestros votantes se sientan seguros en las calles yo no quiero estar viendo a esas madres salvadoreñas que cada vez que su hijo salía a trabajar tenía que estar rezando pidiéndole a dios que regresara a su casa con vida no quiero estar pensando en esa señora que vende tostadas en el señor que vende sorbete de carretón que tal cual también lo decía la encuesta de ahora de la universidad de occidente tenían que estar pagando como mínimo y con suerte 20 dólares debido a la renta eso es lo que realmente el fmln quiere y yo les aseguro que si realmente ellos tuvieran un compromiso con nuestro país entonces ahora estuvieran apoyando las causas justas de hecho tan incapaces fueron que aún con la tregua que hicieron aún así mataban al día aproximadamente 35 salvadoreños es más hasta los pandilleros se burlaron de ustedes les vieron la cara y aún así tratan de estarlo defendiendo de verdad me parece increíble tener que estar defendiendo a esos terroristas que le han hecho tanto daño a nuestro país ahora fue prácticamente una masacre la que le hicieron a la gente del fmln básicamente valieron queso quieren quitar el régimen de excepción para dejar libre a los pandilleros este es el último intento que logran hacer las pandillas para poder quedar libres pero lastimosamente para ellos ya no manda arena y tampoco manda el fmln así que familia así estuvieron las cosas creo que las pandillas van a tener que usar otra táctica aunque la más recomendada es que se desarticulen que busquen vivir como vive el salvadoreño honrado trabajando honradamente ganándose el pan de cada día porque al parecer en el salvador ya no tendrán cabida y viene todavía en operativos mucho más fuertes probablemente porque digamos de si hablamos en metáfora las pandillas son un árbol digamos que ahorita le han cerruchado los frutos le han cerruchado las ramas el tronco pero falta también cerruchar y arrancarlos de raíz así que ahí está el fmln le falló a las pandillas no pudo quitar el régimen de excepción y esto hermano salvadoreño gráveselo oiga gráveselo para saber por quién no votar muchas gracias por todo y los invito a ver este vídeo que usted está viendo ahorita en el recuadro es un nuevo noticiero me parece que hay muchas cosas que hay que aportar oigan así que denle clic al vídeo que usted está viendo en el recuadro cuídense mucho hasta pronto y la virula del mono ya llegó al salvador también hubo una chavita que se fue con su novio no le dijo nada y la policía empezó a gastar recursos en ella y después la encuentran pero todo eso usted lo verá en este vídeo en el recuadro hasta pronto